La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Este es su programa, Caminos de Salvación. Y el camino de salvación es Cristo Jesús. La palabra que nos va a enseñar Cristo en este día es acerca de lo que es el hacer su voluntad. El hacer y poner por obra su palabra. Seamos hacedores del mandamiento que es en Cristo Jesús. Santiago, capítulo 1, el libro de la Escritura en el Nuevo Testamento, verso 19 en adelante nos dice lo siguiente. Y entonces viene la exhortación y nos dice, Mi amigo, mi hermano, si creemos en Dios, creamos a su palabra. Si venimos a Cristo, aceptémonos en el corazón. Con un corazón sincero. Y entonces dispongamos nuestro corazón para ser prontos para oír. Tardos para hablar. Y tardos para airarse. ¿Por qué? Porque cuando nos enojamos, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Cuando nos enojamos, dice la Escritura, que Dios no obra en la ira del hombre. Es decir, si hay enojo, si hay amargura, si hay pleito, disensiones, el Espíritu Santo se contrita y se aleja. Cuando nos enojamos, creamos en Cristo, hagamos la palabra. El hacer la palabra y cumplirla trae grande bendición. Porque hay bienaventuranza en ella. Hay poder. En la fe de Cristo, todo es posible. Y el que cree en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿por qué querer vivir en el pasado? ¿Por qué querer vivir en la amargura y en la tristeza de un tiempo pasado? ¿Por qué traer a la memoria los pecados pasados y vivir en el rencor, vivir en la amargura, en el sentimiento no perdonador? La palabra de Dios nos dice que tenemos que perdonar aún a nuestros enemigos. La palabra de Dios dice que debemos de orar aún por nuestros enemigos. La palabra de Dios dice que debemos de someternos a Dios, resistir al maligno y éste huirá de vosotros. La palabra de Dios dice la Escritura que es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos del filo. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Y ésta penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Dice que no hay otra cosa creada, no hay ninguna cosa creada que no esté desnuda ante su presencia. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Si la palabra de Dios nos desnuda, quiere decir que no hay nada oculto delante de la palabra de Dios. Nuestros hechos son juzgados por la palabra de Dios. Nuestros hechos nos llevan a la salvación en Cristo Jesús si hacemos lo recto delante de Dios. Si hacemos lo malo, hay juicio. Si nos arrepentimos, hay perdón. Si amamos, el amor de Dios es poderoso para hacernos sentir que tenemos nosotros que amar por sobre todas las cosas a nuestro Creador y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No debemos de dañar al prójimo. Debemos de amar. Debemos de perdonar. Debemos de ayudar. Extender la mano al que lo necesita. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y mi amigo, mi hermano, dice aquí que tenemos que ser hacedores de la palabra. Verso 23 de Santiago, capítulo 1. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué quiere decir esto, mi amigo, mi hermano? Que nosotros, si no hacemos la palabra, si solamente la oímos, pero no la hacemos, esta palabra no va a tener fruto. Esta palabra va a quedar en el olvido. No va a ser sembrada en nuestro corazón para que dé fruto en el momento que nosotros podamos llevarla a cabo. Hay una porción de la Escritura que es la parábola del sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar. Parte de ella cayó en el camino. Mas vinieron las aves y la comieron. Y las aves significan al maligno. Y no nació la palabra porque fue quitada. Dice, parte de ella fue sembrada en pedregales. Pero tenía poca profundidad de tierra y la palabra se secó. Y esto quiere decir que los afanes de este mundo, las riquezas, hacen infructuosa la palabra. Dice, que parte cayó entre los espinos y la palabra fue ahogada. Esto quiere decir que nosotros andamos de aquí para allá ocupados en cosas que no edifican, en pleitos y contiendas, disensiones. Y la palabra se hace infructuosa. Pero dice, parte de ella cayó en buena tierra y dio a fruto a treinta, sesenta y ciento por uno. ¿Qué nos enseña esto, mi amigo, mi hermano? Que cuando la palabra del Señor cae en nuestro corazón, la palabra del Señor quebranta la piedra, el duro corazón, cuando nosotros hacemos que la palabra de Dios more en nosotros, viene a dar fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Y la palabra de Dios predicada, puesta por obra, dará fruto en su tiempo. ¿Cómo es esto, mi amigo, mi hermano? Si alguien viene y dice, no puedes, la palabra de Dios da fruto y nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tienes, la palabra de Dios dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte de acuerdo a su riqueza sin gloria. Si dices, no tienes perdón de Dios, la palabra de Dios dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. si la palabra del hombre dice, tú eres infiel, la palabra de Dios dice que él permanece fiel y que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de Dios, él es fiel para perdonarnos. si la palabra del hombre dice, no sirves, la palabra de Dios dice, yo levanto del pobre, yo levanto del muladar al pobre, al menestruoso y lo siento en mi mesa y lo visto de vestiduras blancas. La palabra de Dios debe ser en nuestra vida el ancla del alma y que nos lleva por camino de verdad y de justicia. Y la palabra de Dios dice aquí, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios dice, nunca sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él para que pongas por obra lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Y esto concuerda con lo que acabamos de leer. Si somos hacedores de la obra, seremos bienaventurados en todo lo que hacemos. Mi amigo, mi hermano, esta es la palabra de Dios que nos ayuda a venir con un corazón dispuesto. Lucas capítulo 6, Evangelio según San Lucas, en el verso 27, hablando Jesús, nos dice lo siguiente, pero a vosotros los que oís os digo amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. cosas que al mundo le parece imposible, pero para Dios todo es posible. Y el que cree en Cristo Jesús todo lo puede y puede cumplir la palabra de la ley y de la libertad que es en Cristo, la fe. Al que te hiera en una mejilla, preséntele también la otra. Y al que te quite la capa, aún la túnica no le niegues. A cualquiera que te pide, dale, dice la Escritura. Y si tomare lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Esto es lo que dice la Escritura, completamente diferente a lo que dice el mundo. Si te la hizo, que te la pague, dice el mundo. Te debe que te pague. Te golpeó, vengate. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es benigna, amable, de gran nombre, llena de misericordia, llena de amor, llena de perdón. Y por ello, nosotros tendremos bien, la paz, la benignidad del Señor y la provisión que viene de lo alto, del Padre de las luces, porque en Cristo Jesús no hay sombra de variación. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Es fiel y verdadero. y si la palabra de Dios nos dice que si la ponemos por obra seremos bienaventurados en lo que hacemos, la palabra de Dios se va a cumplir. Porque la ley, el nuevo pacto tiene cumplimiento. Dice Jesús, y como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es la regla de oro. Quiero que me amen, yo voy a amar. Quiero recibir, yo voy a dar. Quiero que me perdonen, yo voy a perdonar. Dar de gracia lo que de gracia recibimos. Recibimos en misericordia el amor de Dios, el perdón de Dios. Recibimos la dádiva y el don perfecto. Mi amigo, mi hermano, dice la escritura hablando Jesús, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los deudores, pecadores, para recibir otro tanto. Y viene y nos dice, amad, pues, a vuestros enemigos y haced el bien, prestar, no esperando de ello nada, y sea vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, dice Cristo, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hagamos misericordia, porque si no, la palabra del Señor nos dice que juicio sin misericordia se hará con aquellos que no tengan misericordia. ¿Por qué nos pide que hagamos misericordia? Porque la palabra de Dios dice, porque la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Mi amigo, mi hermano, la palabra nos enseña, si alguno predicando la palabra hace volver del camino a un pecador y lo viene a traer a Cristo, cubrirá multitud de pecados. El pecador que se arrepiente tiene la gracia de Dios en él y recibe el perdón. Y en el cielo hay gran gozo y alegría entre los ángeles por un pecador que se arrepiente. vengamos a Cristo arrepentidos con un corazón contrito y humillado porque tales corazones no apartará el Señor de sí, sino recibirá, sanará sus heridas, vendará aquellos que están dañados y heridos, restaurará aquellas casas que están dañadas, que están en ruinas, porque la palabra del Señor fue enviada. Dice, yo envié mi palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Si hay enfermedad, la palabra de Dios nos sana, nos limpia, nos restaura. Cuán importante es que la pongamos por obra. Seamos hacedores y no solamente oidores. Lucas capítulo 12 nos enseña cómo debemos de ser, cómo debemos de ser como siervos vigilantes. Y un siervo vigilante hace lo siguiente, hablando Jesús dice, Lucas capítulo 12 verso 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros ser semejantes a hombres que guardan a su Señor que regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados dice la Escritura, hablando Cristo, aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando de ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia si los hallaré así bienaventurados son aquellos siervos que nos enseña la palabra. Cristo va a venir y más más nos vale nos es de provecho que pongamos por obra la palabra mientras Él viene que nos halle haciendo misericordia dando amor ayudando al necesitado dando de gracia lo que de gracia hemos recibido perdonando porque si no perdonamos Dios no nos va a perdonar nuestros pecados si no recibimos la palabra implantada en nuestro corazón seremos como la hierba que se seca como la flor que se marchita pero si tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón la palabra del Señor va a permanecer para siempre la palabra del Señor es eterna y esta palabra es la que nos da la bendición de ser llamados hijos de Dios y de recibir la herencia inmarcesible incorruptible la corona de justicia el yelmo de la salvación el ancla del alma la preciosa vida del hombre que está en manos del Señor nos dará algo que nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos nos abrirá su buen tesoro nos bendecirá y nos llamará hijos míos árboles de justicia plantío de Dios para bendición de él y de nuestra mi amigo mi hermano dice la escritura que tenemos que ser siervos vigilantes dice aquí pero sabe de esto que si supiese el padre de familia a qué hora vendría el ladrón velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros también pues estar preparados porque porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá mi amigo mi hermano nosotros esperamos en Cristo y esta esperanza no avergüenza y usted tiene que esperar en Cristo y tiene que recibir esta palabra y ponerla por obra no nos hagamos nosotros engañándonos a nosotros mismos como vanagloria dice la escritura no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará sembramos amor cosecharemos amor pero si sembramos sodio no esperemos cosechar amor porque todo lo que el hombre sembrare eso también segará y la palabra de Dios quiere que nosotros seamos bendecidos que nosotros seamos fuentes de vida que fluya como ríos de agua viva el Espíritu de Dios en el corazón dice la palabra de Dios aquí quien es el mayordomo fiel y prudente el cual su señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor venga le halle haciendo así en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes leímos lucas capítulo 12 versos 42 y 43 mi amigo mi hermano esta es la palabra del señor esta es la invitación que él nos hace porque poniendo por obra la palabra recibiremos cosecha al 30 al 60 y al 100 por 1 y cuantas veces sea necesaria podemos sembrar la palabra y vamos a recibir bendición y sembrar la palabra significa ponerla por obra amando perdonando mi amigo mi hermano yo ruego por el yo ruego porque el señor tenga misericordia de nosotros y que el señor nos guíe al arrepentimiento que el señor nos haga volvernos a él que la palabra del señor cuando la escuchemos haga la obra porque dice la palabra que la palabra del señor fue enviada y no regresará vacía sino que hará todo aquello por el cual fue enviada y esta palabra que usted escuchó es palabra de salvación es palabra de perdón es palabra de bendición es palabra de misericordia es frutos de labios que confiesan su nombre es alabanza al señor en gratitud un corazón agradecido un corazón que tiene fe agradará al señor mi amigo mi hermano hagamos de acuerdo a la voluntad de dios porque la voluntad de dios es agradable y perfecta dice la escritura no os conformes a las actuales actividades de este siglo antes bien busquemos el reino de dios y su justicia busquemos a cristo porque entonces todo aquello que sea necesario vendrá a nosotros en bendición en vida en provisión está alguno enfermo haga oración está alguno alegre cante alabanzas dice la escritura está alguno necesitado entre vosotros extender la mano y derle proveerle está alguno con frío sin abrigo vengamos y cubramos al necesitado está alguna falta de entendimiento falta de sabiduría en el corazón del hombre pidámosla a dios que el hará y nos dará más abundantemente de lo que nosotros esperamos porque la palabra de dios es viva y es eficaz y es fiel y verdadera este es su programa camino de salvación y en el camino de salvación Cristo Jesús esperándonos con los brazos abiertos para recibirnos como hijos sí amén abiertos